Oigan, vámonos con el programa hoy. Resulta que Andrea Rodríguez, productora de dicho programa, ha dado unas declaraciones respecto a que si TV Azteca le está copiando o no la idea, si se la quieren madrugar o no en los de Venga la Alegría, ¿no? En este momento compiten dos reality shows, Los Chiquillos en Hoy, y Quiero Cantar, ¿no? Quiero cantar, pero no puedo. Ándale, con Lin May. Que hoy estuvo Lin May. Hoy le tocó, ya ves que no todos los días les toca. Y entonces hoy le tocó y pues dice, dicen que mejor, que poquísimo, poquís mejor. Dice, ellos ni siquiera, esto es lo que dice Andrea Rodríguez, ellos ni siquiera habían anunciado el programa y nosotros empezamos a decir que íbamos a hacer Los Chiquillos de Hoy. Nosotros, desde que terminamos Las Estrellas Bailan en Hoy, hicimos esa promesa. ¿Y por qué es en este momento? Porque son vacaciones. O sea, dicen que tenían que sacarlo ya, pero ya. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos niños en casa y es lo que se busca, entretenerlos a través de este concepto. Pero entonces ella dice que en TV Azteca ni planeado lo tenían y que fue una respuesta y una copia para hoy. Ahora yo digo, bajémosle dos rayitas a Andrea Rodríguez, porque pues entonces nadie va, si en un lado tiene una telenovela, entonces los otros tampoco lo pueden hacer o qué. Pero pues tampoco es cantando por un sueño, bailando por un sueño, estos programas que reunían a toda la televisión, a toda la, pues, los rating espectaculares que tenían, ¿no? Ajá. Sí, sí. Está muy confuso. Porque en Azteca tienen otros datos. Ajá, exactamente. Más confuso que la canción de La Palma. Pero sí me parece como que, no sé, siento como que, no, tampoco están inventando el hilo negro como tú lo acabas de decir. O sea, no es esto de que, ay, estamos haciendo, es una réplica de pequeños gigantes. Tienen a la conductora de pequeños gigantes, tienen el mismo concepto de pequeños gigantes. Oye, los jueces son Carlitos Espejel, ¿no? Sí, que dicen que no se llevan. Mariana Choban y Andrea Legarreta, la juez Caramelo, ¿no? Sí. Ellos son los jueces. Ahora, aquí está el rating, mira. Déjame quitar el cintillo para que lo vean. Dice Televisa, este comunicado de Televisa hace apenas unos minutos, programa matutino de revista, más visto en la televisión abierta, hoy, 1.1 millones de personas. Ajá. Ok. Contra, dice, supera a Venga la Alegría con el 86% y dice Venga la Alegría logró 599 mil personas. Ya. Entonces, hoy dice que le está ganando con todo a Quiero Cantar. Y ahí está el resultado, ahí está el rating, ¿no? Bueno, este es el rating tal cual. Pues, pues, ya salió Lin May y ahora, vamos a ver con cuánto sube. Ajá, porque es la más polémica, ¿no? Yo creo que ahorita es la más polémica y es la novedad. Y sobre todo los pleitos, ¿no? Pues, sí. Porque, pues, acá no se van a pelear con los niños. Ajá. Y acá está Horacio. Horacio y está Rocío que les dicen de toditito. Sí, porque luego empezaron a decir que Lin May llegó diciendo, pues, a mí no me importan las calificaciones. Esto es para que entras a un concurso. Las calificaciones obviamente importan. Yo vengo a divertirme, dicen. Ay, esa frase, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la utilizan? Pues, ahí está la audiencia de Venga la Alegría y el programa hoy. ¡Hoy!